Finalmente, la Dirección de Obras en coordinación con el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Teciutlán acuden a la calle Manuel Matoso, ubicada en El Carmen, con la finalidad de realizar un análisis del estado del pavimento, platicar con los vecinos del lugar y pactar algún acuerdo para realizar mejoras en la zona, eliminando los riesgos que enfrentan. La UM González Méndez, director de obras de Teciutlán, dijo que tras el conocimiento del hundimiento de un camión de basura en la zona, se dieron a la tarea de asistir a ese sitio. Sí, de hecho, ayer mismo nos indicó el presidente a un servidor y al director de esos zapatos que fuéramos a dar una vuelta, ya fuimos, ya verificamos, el día de hoy se está trabajando en ello, fue trabajos preliminares, lo que ocasionó los detalles que tiene la calle. O sea, afortunadamente cuando se realizó no se percataron de algunas fallas técnicas, principalmente en la compactación, pero bueno, el día de hoy ya se está trabajando, está ahí ya personal tanto de obras públicas como de esos zapatos para arreglar el problema. Este día nuevamente acudieron para verificar con una mejor iluminación si las viviendas corren riesgo o no por posibles socavaciones. Sin embargo, no han encontrado mayor problemática que pueda afectarles, insistiendo en que la falta de compactación antes de colocar el pavimento fue lo que originó esas cuarteaduras y el hundimiento del concreto, por lo que ya se planean acciones en beneficio de ese lugar. Se va a hacer un proyecto, ya nos indicó el presidente que tenemos que hacer el proyecto de la pavimentación, obviamente no depende, como bien saben, al 100% del presidente la realización porque ahora con las nuevas reglas de operación es muy complicado el hacer pavimento, se tienen que buscar recursos adicionales sumado a la validación del cabildo en general, pero bueno, en primera instancia iniciaremos con la realización del proyecto, con la validación del mismo y bueno, ya sobre la marcha les iremos informando. El director de obra solicitó a los habitantes de la calle Manuel Matoso ser pacientes para la realización de un proyecto de calidad que puede asegurar el paso de vehículos y patones por el lugar y al mismo tiempo solicitó su colaboración para que de contar con algunas otras evidencias que apoyen a las observaciones del lugar para conocer el estado en el que se encuentra, lo hagan llegar a las oficinas de obras públicas de este lugar y lograr contar con un expediente completo para organizarse y mejorar sus condiciones. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.